Más a madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en Más a Madre, sanas delicias. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Bueno, a la hora de hacer tus compras no te olvides, agarrá, fíjate que diga por allí industria uruguaya porque acá se apoya la industria nacional. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas. 0800 2678. Seguimos en la tarde en casa con la diputada electa Cristina Lustenberg, ya designada en un eventual gobierno del Frente Amplio como ministra de Desarrollo Social. ¿Conoce el Mides por dentro? ¿Entró alguna vez caminando para dentro? Me imagino que sí. Pero más allá de las puertas, digo, ¿conoce por dentro? Porque aquí les dicen que es un nido difícil de penetrar. ¿Qué sensación tenés tú? Y bueno, en profundidad, como conozco el Ministerio de Salud Pública, como puedo conocer hace, quizás no lo conozco en ese nivel de profundidad. Y voy en estos meses previos a asumir. Hoy veremos cómo ver la cantidad de programas, de direcciones, de convenios que pueda tener el Ministerio de Desarrollo Social, pero sí tenemos claro cómo funcionan las políticas públicas que se desarrollan desde la dirección de InMujeres, lo que se desarrolla desde el Instituto Nacional de la Juventud. Desde lo que más conozco, quizás, es las políticas de primera infancia, el programa Uruguay Crece Contigo, porque me tocó liderarlo en el gobierno anterior. Quizás ahora en su inserción como dirección nacional dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, es el programa que más he seguido cómo ha transcurrido. La dirección del Sistema Nacional Integrado de Cuidados también he seguido cómo ha aumentado la cobertura y cómo se ha gestionado, pero quizás tengo, y por eso estoy leyendo en estos últimos días, todo el diseño de estructura y de programas. La dirección de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, que se llama la DINEM, es un área que destaco mucho su trabajo y me ha tocado trabajar desde el programa Uruguay Crece Contigo, desde la Administración de Servicios de Salud del Estado, o desde mi rol como Viceministra de Salud. Conozco el trabajo que han desarrollado evaluando programas, el impacto y en determinados programas. O sea, conozco bastante, digamos, pero no en el grado quizás más fino de profundidad, pero sí conozco, no es un área y una cartera que me es desconocida, como nunca pudiera quizás estar en Industria o en otra área, porque ahí sí, pero el área de Políticas Sociales sí la conozco. ¿Compartís la crítica de la oposición sobre el asistencialismo? No, porque... ¿Se le achaca al Mides? No, la verdad que en eso hay una diferencia sustantiva, Nano, de cuando estamos hablando... En el mensaje que tiene la coalición de los más débiles, con una mirada asistencialista, es una concepción diferente. Puede haber algunas áreas que nosotros podamos tener ese dejo de una percepción de asistencialismo, pero no. El eje sustantivo de los programas liderados por el Ministerio de Desarrollo Social es ver a las personas como con una concepción de derechos. Y desde ahí es que creo que se han desarrollado la mayoría de los programas. Que hoy tengamos que rever el impacto con los problemas que tenemos hoy de algunos de los programas, eso no quiere decir que sea contra... Sí quiere decir que se contrapone con una mirada de asistencialista y una concepción de derechos. Que hoy hay que rever, sí, hay que rever. De hecho, mi designación tiene que ver con un diseño de transformación. Tiene que ver con el rever. Tiene que ver un poco con rescatar lo hecho, porque yo he formado parte de estos 15 años de gobierno en diferentes áreas del diseño de las políticas sociales y de las políticas públicas. Pero una mirada de comprometernos, algo que Daniel Martínez lo tiene bien claro, que lo podemos hacer porque lo vinimos haciendo en estos años. Pero para poder hacerlo de una forma diferente requiere un abordaje también diferente, donde vamos a tener que rever programas que quizá yo estamos desarrollando, que requieren una mirada diferente, cosas que funcionaron en su momento y hoy no están teniendo el impacto adecuado. Y para eso hay que tomar decisiones en la política pública. Para eso la gente nos elige con confianza, para saber, y eso nos comprometemos a rendir cuentas, como ha venido haciendo el Frente Amplio y también corrigiendo errores. Cuando nosotros planteamos la viabilidad de tener una ley de primera infancia en el país, es recogiendo lo hecho, porque esta fuerza política ha invertido como nunca en infancia y adolescencia, pero también reconociendo de que son áreas con alta prioridad. De hecho, yo vengo de un encuentro con la fórmula, con Daniel Martínez y Graciela Villar, con UNICEF. Ayer participamos de un encuentro con las organizaciones de la sociedad civil y del Comité de Derechos del Niño, comprometiéndonos como fuerza política a invertir mucho más y a diseñar programas que impacten en el abordaje de las familias y en hogares donde hay niños y adolescentes. Y desde ese es el compromiso, donde vamos a tener que evaluar el funcionamiento de diferentes áreas. El INAHU, como viene, tendremos la asignación presupuestal adecuada para invertir, pero a su vez también, si ese diseño presupuestal está abordado de una forma integral que estamos teniendo impacto, y capaz que sí, vamos a tener que ver, por eso destaco mucho el rol de la DINEM, el rol de AGEV, de diferentes áreas de evaluación de programas del Estado. Yo sé que tú vas a cambiar el Mides. No, decir cambiar el Mides con una soberbia, cambiar... Cambiar el Mides, no, no, yo no... Sí, la propuesta que tenemos hoy como Frente Amplio es en muchas de las áreas, es cambiar tomando lo que venimos haciendo, pero teniendo un abordaje más transversal, y eso requiere de cambios y de algunas decisiones políticas donde guardemos y destaquemos lo hecho, lo que ha tenido impacto, pero también tengamos la capacidad de rever cosas y programas que hoy no están teniendo el impacto necesario, que no estemos llegando a la cobertura, o quizás cuando llegamos a determinados programas, y destaco muchísimo porque cuando uno trabaja en el área social, con mucha... donde uno se encuentra con historias desgarradoras, cuando uno se encuentra con historias que tienen que ver con la dignidad humana, con la dignidad de la gente. La crítica de la oposición es que hay 15 años de gobierno del Frente... Bueno, son 15 años de gobierno del Frente que nos permiten rendir cuentas con una disminución como nunca, Nano, de la pobreza. La pobreza está en un 40%, hoy es casi el 8%. Con una mejora sustantiva de áreas, la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud, permitió que pasemos de una cobertura de 700 mil personas por dice a 2 millones 200. Como yo te decía, podemos rendir cuentas de una disminución notoria de indicadores que son claves de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, de cobertura. Los programas de cercanía, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, ETAF, han tenido un abordaje muy importante de trabajo con las familias. ¿Qué es suficiente? En la primera infancia hay un... Eso ha sido la motivación por la cual yo estoy en política y la motivación por la cual Daniel Martínez y Graciela han depositado la confianza, sabiendo que primera infancia es una prioridad mucho más de lo que ha sido en estos años. O sea que ese es un poco el nervio motor de lo que va a ser tu actuación. Mi motor va a ser fortalecer programas que impacten en mejorar la vida de la gente, en quebrar desigualdades territoriales. Tenemos que trabajar más... Cada departamento es diferente. Ese es tu mides. Ese es mi mides. Mi mides es mi mides de llegada a las personas, de rever cosas que hoy quizás no estamos llegando si no tenemos prestaciones de salud mental adecuadas, si no tenemos vivienda, si no tenemos trabajo para dignificar a la gente, si no estemos llegando con programas que mejoren la trayectoria educativa, rever el sistema de transferencias monetarias donde rediseñemos para hogares monoparentales o una coordinación mucho más sustantiva con áreas con las personas privadas de libertad. ¿Cómo no vamos a tener programas de situación de calle si no hemos resuelto problemas sustantivos que tienen las personas privadas de libertad que después terminan en una situación de calle? O sea, si no tenemos programas de salud mental más poderosos que se adapten a personas que tienen vulnerados sus derechos, que viven en una situación de vulneración muy importante, entonces desde ahí es que tenemos que trabajar. ¿Cómo ves la campaña? ¿Sentís que compartís esto que se están tirando como de trinchera en el sentido de que el Frente sostiene que va a haber una disminución salarial, un problema con los trabajadores, que puede haber un retroceso en los derechos, que puede haber una circunstancia comparativa a esa defensa de esos elementos en campaña? Yo comparto, sí, claro, que hay dos modelos que yo te decía de país diferente. Cuando uno ve Uruguay en el mundo, que hemos crecido, y eso no lo decimos nosotros como fuerza política, basta que uno salga, basta, como fue la directora ejecutiva de la Cepal, que dice Uruguay es el país de América Latina, que más ha crecido económicamente, desde el punto de vista macroeconómico, que hemos sorteado crisis, no me refiero a la del 2002-2003. No sé si tú te acordás, la crisis del 2008 es la crisis financiera global, que más desestabilizó el mercado financiero y los países en el mundo, en Europa, los países desarrollados en Estados Unidos. Y Uruguay la sorteó, los vaivenes que hemos tenido en la Argentina y en Brasil, no quiere decir que hoy no tengamos problemas vinculados al déficit fiscal y calidad del gasto, que estamos comprometidos en seguir mejorando, pero hemos sorteado, pero hemos crecido distribuyendo la riqueza. Y eso es una cosa que no tenemos que subestimar en un diseño que hemos tenido como fuerza política, fortaleciendo los consejos de salarios. Nuestros ingresos aumentaron un 55%. La cobertura en seguridad social del Uruguay, que es más del 80%, no hay otro país de América Latina que la tenga. Eso no quiere decir que hoy no tengamos que sentarnos en conjunto. Por ejemplo, nos vamos a tener que sentar, si ganamos nosotros, todos a conversar temas sustantivos que es para el país. Ayer Mario Vergara decía el tema de la seguridad social. Nos vamos a tener que sentar todos a conversar cómo resolvemos el tema de la seguridad social, sindicatos, organizaciones de jubilados, Universidad de la República, expertos, quienes diseñan políticas públicas. ¿Cómo ves a Cabildo Abierto ahí? Y bueno, ahí sí veo que hay un problema muy grave. ¿Por qué? ¿Qué ves? En esa coalición que nosotros decimos, por eso decimos, el gobierno de Daniel Martínez ofrece certezas, ofrece estos avances que hemos tenido en los últimos años, y también hoy propuestas para seguir transformando el país. Con una coalición que hoy no sabemos hasta dónde va a llegar, yo no quiero decir ni buenos o malos, sino una concepción diferente de desarrollo del país. Basta que uno vea hoy, no sé si hoy tú tuviste al alcance nano de leer una nota que salió en Semanario Búsqueda a diputado electo por Cabildo Abierto, Martín Sodano. Salieron varias cosas en Búsqueda, dos ministros más del Frente, salieron varias cosas más. También, bueno, hoy tuvimos novedades de que nuestra fuerza política en sí... Astori y Mujica. Sí, Astori y Mujica en ese lugar, pero yo creo que... Te referías a lo de Sodero. A lo de Sodano, que realmente son una concepción que preocupa muchísimo, alarma mucho, como en el programa que firmaron los partidos de la oposición, afirman que van a respetar los compromisos internacionales sobre derechos humanos y vemos una coalición que realmente no tiene una concepción de derechos, que puede ver que niñas de 12 años que quedan embarazadas, que esa diferencia de edad que tienen con sus hijos no está vinculada, una niña de 12 años, a un embarazo, vinculada a una situación de violación, de... Está bien, eso no es la coalición, lo dijo un señor diputado que todavía no conocemos. Que expresa un sentir muy grave de vulneración de derechos, cuando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la agenda en salud sexual y reproductiva, la ley para personas trans, son leyes que han sido votadas en este país, que han sido garantes de un derecho a la salud, de un derecho al respeto a esa mujer en una situación que es muy difícil. Ninguna mujer elige abortar como un método de anticoncepción. Eso es una decisión que se atraviesa de una forma muy difícil para las mujeres. De hecho, la ley de interrupción del embarazo puede hablar, y me llama la atención, tanta debilidad técnica y deformación, expresar. Podemos tener concepciones diferentes, pero acá hay una debilidad muy importante, en algunos actores, de no tener conocimiento del impacto de una política pública. Por eso es que siempre, yo digo, con quien quiera conversar no tenemos problemas, en un diseño de país que fortalece las políticas sociales. Nosotros queremos ir a mucho más. Y ese es el tema. Hicimos muchas cosas bien que han garantizado derechos, pero yo quiero más licencias parentales para las mujeres y varones, que fortalezcan las licencias que ya se vienen implementando en 2013, pero garantizan corresponsabilidad, que prioricen hogares donde han nacido niños con alguna patología extrema, donde hay que realmente fortalecer esa reinserción de las mujeres en el mundo del trabajo, o de los varones cuando ese niño ha tenido un proceso de internación prolongada. O sea, mejorar los servicios, como viene haciendo hoy en la primera infancia CAIF, más centros de cuidados, de centros de educación inicial, con más horas para favorecer los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo, los varones. Es impresionante, va a ser tu vida, es tu vida, es impresionante. Una pregunta que te hago porque nos queda poco tiempo. ¿Tú crees en un sistema democrático le asignás un valor a la alternancia al poder? ¿Crees que es importante? Yo creo que eso la ciudadanía lo va a decidir. No, pero te hablo de política, no te hablo de campaña. Yo siempre creo mucho en la democracia. La democracia y por eso, cuando a mí me dicen, Cristina, estar en política, que puede haber alguna... La política no es vista de forma cristalina. Yo digo, la política tiene que ver con toda la vida de nosotros. El derecho a la salud, al trabajo, a cómo nos relacionamos. Pero soy muy respetuosa de la democracia y de lo que nosotros elegimos. Yo sí le puedo decir, creo que la alternancia en el poder hoy, nosotros sí le estamos pidiendo a los ciudadanos, sin soberbia, que nos permitan otro periodo más para seguir transformando el país. Un país donde el lugar donde uno nazca no condicione las posibilidades que tengamos de desarrollarnos plenamente. Y ahí sí hay dos modelos de país hoy. No sé cómo lo apelo, que en el día después construyamos un país mucho más unido, sin estar unos y otros. Pero eso requiere una concepción filosófica, de empatía, de respetar al otro, que hoy mayoritariamente esa propuesta es el programa del Frente Amplio y ciudadanos de otros partidos que nos quieran apoyar en seguir avanzando en esa lógica. Y desde ahí es que creo que le estamos pidiendo el voto a los ciudadanos, no una alternancia en el poder, porque hoy se puede perder mucho en esta lógica hoy que no es clara de coalición. ¿Qué se pierde? Hoy se pierden derechos quizás a una concepción de mercado y no el Estado, siendo el que garantice salarios, salud, educación, acceso a estos derechos. Si uno escucha que puede haber también otro senador y otras concepciones con unas políticas pronatalistas que no han dado impacto en el mundo, vemos que todavía hay una debilidad conceptual no avalada en una evidencia de políticas públicas. Entonces desde ahí es que sin soberbia es que seguimos diciendo de que el Uruguay podemos tener un próximo gobierno que también con este Parlamento va a requerir, yo siempre le digo con la oposición he logrado siempre hablar, siempre tengo muy buen vínculo en cada uno de los lugares, Daniel Martínez también lo hemos destacado, de conversar con líderes de la oposición, con integrantes, con técnicos. Yo ayer estuve en un evento sobre infancia donde ayer no estaba presente el Partido Nacional, pero sí técnicos y representantes de los demás partidos políticos. Hoy estuve en un compromiso de UNICEF donde lo firmaron, cito, los sectores políticos. O sea, yo creo que en temas sustantivos nos vamos a tener que sentar a conversar. Pero hay áreas, que hoy es una concepción de mucha inestabilidad. Y eso es una... Sí, sí, la pérdida de derechos laborales y una concepción de salud donde el Estado es garante de ese derecho y no los ingresos y la lógica de mercados, donde los derechos en salud sexual y reproductiva, donde los cuidados no se negocian, donde las desigualdades, hoy creo que esa certeza la ofrece el programa del Frente Amplio. Perfecto, bien. Daría para seguir hablando horas. Tenemos para seguir y siempre vamos a estar... Como diputada o como ministra, te vamos a traer acá de nuevo, seguramente. Y siempre en mi despacho abierto, con mucha sensibilidad. ¿Hablaste con Marina ya? Todavía no me he sentado a hablar con Marina. ¿Todavía no le llamaste? Todavía no nos hemos sentado a conversar, pero sí vamos a estar conversando próximamente, porque ahora la prioridad es el 24. Sería muy soberbio. Sí, campaña, campaña. Y ahora estamos en una campaña definiendo algo mucho más importante que después ver las carteras y ver las direcciones. Eso sí, ayer hubo una campaña. Y así lo quiero decir, del comando con los ministros de las carteras hoy, ya anunciando los cambios que estamos sucediendo en esta semana, para que la población tenga certezas hacia dónde vamos. Pero el objetivo que estamos tratando de, en campaña, convencer en el voto a voto, tener estas instancias de comunicación, son en la elección del 24 de noviembre. Si no gana el Frente, ¿vas al Parlamento? Claro, no, no. Si no gana el Frente, yo ocupo mi lugar como diputada, en el cual voy a estar trabajando. ¿Y si se llaman de la coalición? Creo que en este momento elegiría trabajar desde el Parlamento, donde también va a ser muy importante dialogar, tratar de no retroceder en algunas áreas que son sustantivas para el país y nos va a obligar a trabajar mucho, a escucharnos mucho, saber que lo más sustantivo es quebrar desigualdades y ir escuchando los problemas que a la gente le aquejan, el trabajo, la seguridad de la mano de la convivencia, de la educación, del desarrollo de políticas sociales. ¿Habla siempre tanto usted o no? Hablo así. No era para que se prenda de nuevo. Y trabajo mucho más. Perfecto. Eso es así una garantía que le puedo dar a la gente. Muy bien, nos vamos a la pausa. Tuvimos a Cristina Lustenberg, ministra designada en el Ministerio de Desarrollo Social por la candidatura del Frente, Daniel Martínez. Gracias por estar acá. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.